Nuestra ciudad requiere de obras, requiere de servicios, pero también requiere de cultura, de deporte y no teníamos un lugar a donde ir. Y hoy por primera vez tenemos una unidad deportiva de calidad con un nivel para que de esta manera todos nuestros jóvenes deportistas tengan, ahora sí, un lugar digno para poder desarrollar sus actividades deportivas en las diferentes disciplinas que comparten lo que es el deporte. Es sorprendente ver cómo se transformó este lugar de ser un simple terreno baldío que ahí en el mundo se usaban hasta como un basurero. Hoy en él tenemos instalaciones deportivas de nivel. Señor Gobernador, muchas gracias por este polideportivo. A nosotros nos toca la responsabilidad de cuidarlo y conservarlo porque aquí es donde podremos representarnos para las competencias del deporte y seguir representando con orgullo y pasión a Guayhermoso y a Tamaulipas. Muchas gracias. Como bien dice, venimos a recorrer la calle, una calle muy larga y también anchita, una calle hermosa, pero la verdad, muy digna, la verdad es que muy, muy importante. Y acá hay algo desde la 22, o sea, la 15, o desde la 15, o sea, la 22, y así les llaman aquí. Está bien, está bien, y la verdad es que muy bien, muy bien hecho. Y hoy tener la oportunidad de inaugurar este polideportivo Mayhermoso, como yo lo digo, presidente municipal, viene a mejorar no nada más las oportunidades de esparcimiento y de convivencia, sino también por lo siguiente, la calidad de vida de todos nuestros amigos de Mayhermoso. Mayher y yo venimos aprovechando estas entregas de obras para también despedirnos. Ya, como ustedes saben, dentro de algunas semanas termina nuestra encomienda, termina nuestro privilegio de encabezar los esfuerzos del gobierno de Tamaulipas. Han sido para nosotros cinco años, nueve meses de un gran privilegio, de una gran satisfacción, en la que no nada más hemos encabezado los esfuerzos de todos, no nada más hemos recorrido lo largo y ancho este extraordinario Estado, sino que juntos, juntos hemos crecido, y hemos crecido en todos los sentidos.